¿Qué pasa, Saltillo? Con total independencia de cómo se llegan a caracterizar las formas, lo que no podemos reducir y mucho menos negar es que, en el fondo, los reclamos de los colectivos feministas están anclados hasta la raíz en lo que es nuestra realidad, la que no ha cambiado ni un ápice en sus fundamentos y que alimenta cotidianamente y en todos los espacios la violencia de género. Más allá de las marchas y las consignas, incluso más allá de que si en la manifestación de su hartazgo incurrieron o no en actos violentos o vandálicos, el reclamo de las mujeres es válido, pertinente, necesario. Es el grito de un ya basta de vivir con miedo, un ya basta de ser acosadas, agredidas, violentadas o incluso asesinadas. Es la enésima expresión pública de desesperación. Esa desesperación surgía del miedo para recordarnos a todos que si queremos avanzar como sociedad, un paso fundamental es el respeto a su derecho a vivir tranquilas, en igualdad, en equidad, libres de violencia de cualquier tipo. Sí, es un grito, una sacudida a la sociedad en su conjunto, una advertencia de que mientras las mujeres de todas las edades y en todos los contextos no puedan salir a la calle y sentirse seguras, seguiremos inmersos en ese patriarcado homicida que advierten sus cánticos y proclamas. De la marcha en la que participaron miles de saltillenses este martes, en una pancarta se leía, ¿estás cansado de escucharlo? Pues nosotras de vivirlo. Independientemente de cómo lleguemos a caracterizar las formas, en el fondo su reclamo, su protesta es más que legítimo, es necesario. Y finalmente va un dato. Este martes, según registros de la Fiscalía, seis mujeres fueron abusadas sexualmente y 35 más sufrieron violencia familiar en Coahuila. Así de grave es este cáncer que nos carcome como sociedad. Muchas gracias.